Luka, ¿quién va a ganar? ¿Japón o Costa Rica sacará la garra? ¡Ya! Muy bien, Luka. Luka, ¿Bérgica o Marruecos? ¡Ya! ¡Ya! Luka, ¿quién gana? ¿Croacia o Canadá? ¿Quién gana? ¿Camerún o Serbia? ¡Ya! Luka, ¿quién gana? ¿La verde y amarela o el chocolate suizo? ¡Ya! Luka, ¿el bicho o Uruguay? ¡Ya! Luka, ¿no?